Atención, antes de ver esta película, recomendamos ver primeramente el documental A un paso de la eternidad, para comprender lo cerca que está por acontecer el arrebatamiento. Atención, antes de ver la película, encontremos el documental Atención, antes de ver la película, así queijo el documental Atención y antes de ver el documental Atención. Música Que hermosa será la entrada a los cielos Todo el firmamento se conmoverá Su sola presencia será nuestro gozo Pues le veremos tan como es Ahí le veremos Ahí le veremos Al Señor en toda su gloria Ahí le veremos Ahí le veremos Al Señor nuestro salvador Al comienzo será su venida Los muertos en Cristo Se levantarán Entonces nosotros Seremos cambiados Y arrebatados Para ir con él Y arrebatados Y arrebatados Que hermoso En la vida De la vida Y arrebatados Y arrebatados Y arrebatados Y arrebatados Salvemos al Señor, nuestro Salvador. Y nos vemos. Oh mais fausse de péché si vous voulez voir le film dès le début. De quoi il s'agit? Le dernier temps d'accomplissement des prophéties de la paroles de Dieu. Es una gran benedicción que la vida habla de la profecía. Sí, sí, pero es malo que en la mayoría de las iglesias no hablan de eso. Mi iglesia es una de ellas. Nuestro pastor no habla solo de la prospéritía. Decoré de gran benedicción en nos nourrissant solo como de vivos y no como de adultos con la nourritura solida. Esto es realmente triste, pero es la verdad. Ellos se preen con el pretexto para evitar que los gestos se sienten mal o que ellos hablan de la iglesia. Mi iglesia es una de las iglesias, para evitar hablar mucho de las profecías. Es por eso que no escuchamos más de las otras profecías de Nostradamus que de la palabra misma. Sí, es verdad. La mayoría de los creyentes olvidan que son la luz del mundo. Los que están bajando, no son que los espectadores. Los que están en la boca y no hablan de Dios. Pero, queridos amigos, Dios va a pedirles que les renden compte de lo que ellos han hecho. ¿Qué es el servidor fidel y prudente que su maestro establece sobre estos hombres para les darles de la nourritura a tanto? Y aquí hay otra profecía. Car Dios finira de ser realmente todo esto. Y lo mettra con los hippocrites. Y es ahí que hay problemas y desgrasmas dentro. Y lo peor, es que no han entendido todavía que todo esto va a llegar muy pronto. Va a ser cumplido. Y es que nuestro Señor va a venir a la hora que no nos entendemos ni nada. Y esto puede suceder ahora. Es verdad, a la hora que no nos entendemos ni nada. Porque hoy no nadie nos entendemos por nuestro Señor. Por otro lado, muchos no están todavía prados. Ellos son como las viejas folles, sin huiles, sin frutas. Ellos son muy viejos. Wow, a la hora que no nos entendemos. Sí, a la hora que no nos entendemos, uno debe ser muy vigilante y prear, todo en diciendo, Oh, sí, ven, Señor Jesús. Amén. El Espíritu y nosotros que somos la esposa, dicen, ven, Señor Jesús. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. ¡Dilecto! En el nombre de Israel. Tres, dos... Bienvenidos a su programa, Tiempos del Fin. El reportaje de hoy, Israel, pueblo escogido de Dios. Israel, considerada entre las naciones más pequeñas del mundo, paradójicamente es la que más aparece hoy en los titulares de las noticias del mundo entero. Es tanta su importancia y su influencia que ha trascendido a nivel mundial en diferentes áreas. En lo económico, los hombres más ricos son judíos. En lo científico, la nación más prolífera con los más grandes inventos y descubrimientos es Israel. En lo cultural, los hombres más famosos son judíos. En lo religioso, un hombre judío, Jesús, partió el tiempo de nuestra era, antes de Cristo y después de Cristo. Es la única nación creada por un alto soberano de Dios. Dios, geográficamente, está en el centro de la tierra y Jehová la define como la niña de su ojo que promete bendiciones para los que la bendicen y maldiciones para los que la maldicen. Israel y su ciudad santa, Jerusalén, tienen la clave del futuro. Lo que ocurre en el Estado judío afecta lo que Dios está haciendo en el resto del mundo. De modo que mientras mejor conozcamos a Israel, más comprenderemos las cosas por venir. Así de claro, la nación de Israel es el reloj profético de Dios. Hoy tenemos un programa muy especial sobre profecías bíblicas. Y qué mejor a un judío rabino para explicarnos qué es el Torá y el Antiguo Testamento. Y ahora, como hermano en Cristo, nos llevará al estudio del Nuevo Testamento y así descubriremos grandes cosas. Hermanos, este programa fue grabado en la casa del hermano judío Moshe Cohen. Esperemos lo disfruten y sea de bendición. ¡Corre video! La paz sea con vosotros. Soy judío mesiánico porque creo en Jesús el Mesías. Pero la palabra de Dios solo habla de tres tipos de personas. Israelitas, iglesia y gentiles. Ahora ya soy parte de la iglesia porque el Mesías Jesús vive en mí. Soy templo de Él y ya no necesito estar de negro por el luto de no tener un templo físico en Jerusalén. La sangre de Jesús el Mesías me hace digno ante la presencia del gran Yo Soy y no necesito más del Kippah. Al ver la puerta dorada cerrada desde su casa, hermano Cohen, sabemos que un día el Mesías pondrá sus pies ahí. ¿Cree usted que el Mesías viene pronto? Sí, Él viene pronto. Israel y su iglesia lo esperamos ya. En hebreo lo decimos Yeshua o Jesús nos lo dice orando y velando en todo tiempo estar preparados porque el Mesías vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, hermanos, iglesia, veamos el panorama profético desde el punto de vista del Antiguo Testamento y Torá y lo compararemos con el Nuevo Testamento y veremos que nuestra redención está a las puertas. ¡Aleluya! ¡Sí ven Jesús el Mesías! Para estudiar profecías debemos seguir el mismo sistema de los grandes hombres en el pasado que se dejaron ser utilizados por Dios para cumplir sus planes y propósitos como fue en el exilio babilónico donde Estras y Daniel entendieron literalmente la profecía y no la interpretaron alegóricamente con espiritualizaciones o interpretaciones privadas. El error más grande al estudiar profecías es espiritualizarlas porque provoca lo que la misma palabra de Dios detesta interpretaciones privadas. Vámonos literalmente en este estudio y descubriremos la clave para entender el panorama profético de estos los últimos días. El día y la hora nadie lo sabe solo Dios el gran yo soy pero sí entenderemos que en cualquier momento puede ser nuestra redención. Mi nación Israel es el reloj profético de Dios en el año 70 después de Cristo por su desobediencia a Dios mi pueblo fue esparcido a los cuatro confines de la tierra. Todos sus habitantes todos los israelitas se fueron a vivir a otras naciones expulsados por el imperio romano cumpliéndose esta profecía esta profecía literalmente. Literalmente también fue el cumplimiento de la profecía de la restauración de la nación de Israel. Milagrosamente el 14 de mayo de 1948 volvió a nacer Israel como nación. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Nacerá una nación de una vez y la nación de Israel nació de una vez por todas con su propio territorio. Leer correctamente la palabra de Dios nos lleva a descubrir que la fecha 14 de mayo de 1948 está escondida en la misma santa palabra de Dios. Para los que escudriñan la Biblia y estudian la profecía señala la casa de Israel y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días día por año día por año te lo he dado. En este pasaje el profeta Ezequiel afirma claramente la señal de la restauración de la nación de Israel que cada día representaba un año bíblico que es de 360 días de castigo al pueblo judío de no tener una tierra o nación. Ahora asume 390 más 40 igual a 430 años bíblicos menos 70 años de cautiverio del pueblo judío bajo el imperio babilónico es igual a 360 años bíblicos y la palabra dice y si aún con estas cosas no me oyeres yo volveré a castigarlos siete veces más por vuestros pecados. Como Israel no se arrepintió multiplique 360 por 7 es igual a 2500 años bíblicos o 2483.8 años de nuestro calendario gregoriano que es de 365 días ahora la última resta 2483.8 años del calendario gregoriano menos 536.4 que fue el año en que terminó el cautiverio babilónico y fue en el mes de Nisán del calendario hebreo ahora si hacemos la resta el resultado que nos da es 1947.4 ahora si ajustamos el tiempo en que dio inicio esta profecía y corregimos el año cero que no existió antes de Cristo y después de Cristo sorpréndase y dele gloria a Dios la fecha es 14 de mayo de 1948 el regreso del pueblo israelita de todos los confines de la tierra Israel ya como nación nuevamente ha hecho que varias profecías se cumplan en cadena y tener listo el escenario como el panorama profético para que en cualquier momento venga Jesús el Mesías y me llevó el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Dios tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra del Señor así ha dicho el Señor Dios a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor y miré he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu es como está actualmente mi nación que existe pero aún no se rinde a Jesús y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho el Señor espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y vivieron y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel la restauración de la nación de Israel trajo varios problemas entre sus nuevos habitantes en 1948 porque los israelitas que regresaban venían con otro idioma diferente al hebreo este había desaparecido también sin embargo el idioma hebreo el Señor lo ha restaurado nuevamente y hoy es el idioma oficial de Israel también en Israel se ha visto el cumplimiento profético desde su restauración de ser el desierto a ser la rosa que ha florecido del carmelo y del zarón sus campos tienen árboles frutales que lo hace un gran exportador de cítricos hoy las ruinas de sus ciudades han sido redificadas y ahora son habitadas sus grandes ciudades la novilla roja o bermeja dejó de existir pura sin manchas desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo ahora ya se vuelven a ver sin manchas o lunares y estas cenizas de estas vacas servirán para la purificación de las inundicias en la semana 70 Satanás siempre ha tratado de destruir a Israel por ser el pueblo escogido de Dios ha utilizado diferentes formas y medios en el pasado para lograr su objetivo como fue con el imperio babilónico medopersa griego y romano y no ha podido ahora en estos últimos tiempos está utilizando algunos miembros de la iglesia para tratar de suplantarlo o desplazar a Israel con doctrinas de hombres torciendo y manipulando la palabra con el objeto de borrarlo parcial o totalmente de los planes de Dios olvidan algunos cristianos el gran misterio de Dios que tiene para Israel en los postreros tiempos de cambiar su corazón de piedra a un corazón de carne y poner un espíritu nuevo ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito ciertamente ahora no hay diferencia entre judío y griego no hay diferencia entre la iglesia e Israel no hay diferencia entre el hombre y la mujer ante Dios todos somos iguales pero lea bien la palabra pero es para los que lo invocan esto quiere decir que somos iguales pero cada uno tiene su papel y propósito ante Dios el hombre y la mujer son iguales ante Dios pero el hombre es la cabeza y la mujer la ayuda idónea en el hogar Israel y la iglesia son iguales ante Dios cuando le invocan pero cada uno tiene sus propósitos y promesas ante Dios nuestro Señor Dios es un Dios de pactos y lo que prometió Israel lo va a cumplir él no cambia él es el mismo de ayer hoy y siempre si ha leído con atención y cuidado la palabra de Dios verá que el Nuevo Testamento será una gran herramienta de bendición para el pueblo de Israel en la semana 70 cuando nuestro Señor Dios les haya cambiado su corazón de piedra a uno de carne y reconozcan a Yeshua a Jesús como su Mesías el libro de Santiago va dirigido a las 12 tribus de Israel dispersas en ese tiempo por el anticristo cuando vuelvan a sufrir persecución veamos la diferencia entre Israel y la iglesia Israel es un pueblo terrenal la iglesia es un pueblo celestial Israel tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal la iglesia tiene promesas espirituales con recompensas celestiales a Israel Dios le mandó separarse del resto de las naciones a la iglesia le dice ir a todas las naciones Israel tenía un sacerdocio limitado a la tribu de Levi en la iglesia todos somos sacerdotes los israelitas tenían restricciones para llegar a la presencia de Dios la iglesia tiene libertad Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre la iglesia tiene un sumo sacerdote santo y perfecto y eterno en Jesús el Mesías en Israel Dios habitó en el tabernáculo en la iglesia en cada creyente en Israel el Espíritu Santo venía sobre algunos y se iba en la iglesia viene sobre todos los creyentes y se queda morar en ellos la ley la ley fue dada para Israel la gracia para la iglesia el judaísmo es una religión el cristianismo es una regeneración la salvación para Israel era por perseverar y guardar la ley en la iglesia es por medio de la fe y no por obras la pascua es para Israel la cena del Señor es para la iglesia Israel tiene provisión de comer ciertos tipos de carnes en la iglesia hay libertad a Israel Dios le mandó hacer guerra a sus enemigos en la iglesia Dios nos manda amar a nuestros enemigos en la religión judía existen sacrificios temporales en la iglesia tenemos un solo sacrificio con eficacia eterna la unción con aceite para Israel la unción con el Espíritu Santo para la iglesia el sabat o día de reposo es una señal entre Dios e Israel en la iglesia el domingo es el día del Señor Israel es alertado orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo o sabat la iglesia es alertada por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis Israel tendrá su encuentro con el Señor en la tierra en el monte de los olivos la iglesia tendrá su encuentro con el Señor en las nubes Dios a Israel enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y los juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos a la iglesia envía a Jesús el Mesías porque el Señor porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por lo tanto alentados los unos a los otros con estas palabras a la iglesia se le ordena predicar el Evangelio hoy a tiempo y fuera de tiempo y de no hacerlo Dios cortará al cristiano que no dé fruto y gane almas para Cristo usted puede cantar como Ruiseñor predicar tremendamente profetizar grandes cosas hacer grandes milagros echar demonios fuera pero si usted no gana almas para Cristo será cortado será quitado al no cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio de la gracia a toda criatura Israel pueblo acostumbrado a vivir en guerras cautiverio y persecuciones será el encargado de llevar el Evangelio del Reino a todo el mundo en la semana 70 los 144 mil de las 12 tribus de Israel serán los únicos sellados por Dios en ese tiempo para no sufrir daño alguno de los juicios de la ira de Dios la semana 70 o angustia de Jacob empezará cuando Yeshua el Mesías el león de la tribu de Judá la raíz de David el cordero inmolado abra el libro y desate los siete sellos de la ira de Dios al mundo entero entonces aparecerán los cuatro jinetes del apocalipsis en el escenario profético entrará primero el caballo blanco y es cuando dirán paz y seguridad inmediatamente destrucción repentina vendrá cuando entre el segundo jinete y quite de la tierra la paz el tercer jinete vendrá con hambre y después el cuarto con mortandad y morirá la cuarta parte de los habitantes de la tierra otra tercera parte de la humanidad morirá nuevamente por guerra cuando se abra el sexto sello y se produzca un gran terremoto el sol se pondrá negro como tela de silicio y la luna se convertirá en sangre este gran terremoto su intensidad mundial será tan grande que andará la tierra como briaga y sus cimientos temblarán y se quebrarán tenga sentido común los tsunamis que se formarán y se impactarán en todas las costas del mundo se acelerarán aún más los deshielos polares glaciares y el nivel del mar se incrementará y todas las islas mundialmente desaparecerán donde habitan actualmente más de mil millones de personas reduciendo la población del hombre en la tierra también se impactará contra la tierra un meteoro y una estrella los impactos serán tan devastadores que provocarán terremotos y tsunamis mundialmente con una gran cadena de efectos y secuelas que provocarán muerte hambre angustia y desesperación y desesperación de todos los habitantes de la tierra el agua se contaminará y la beberán con angustia y con medida y morirán muchos hombres en los juicios de Dios que tiene para la tierra para probar a sus moradores si aún con esto alguien sigue confundiendo iglesia con Israel tribulaciones con gran tribulación esto es una mega dilipsis una mega tribulación entonces está demostrando desconocimiento de la palabra y lo que es peor está minimizando los juicios de la ira de Dios para la semana 70 y gran tribulación que estará llena de angustia muerte y horror como nunca antes ha habido y ni la habrá para probar a los moradores de la tierra la palabra de Dios es clara el arrebatamiento será la hora que no pensáis aquí hay un factor sorpresa que debemos tomar en cuenta y esto puede ocurrir hoy que es cuando menos pensamos que pueda venir y será a la final trompeta no dice a la última trompeta lea bien por favor es singular y no plural esto es a la final trompeta no dice trompetas y vea quien toca la trompeta en el arrebatamiento es el señor mismo y en los juicios de la ira de Dios es un ángel y ni siquiera es el mismo es el séptimo ángel el quien toca la última trompeta con estas diferencias podemos darnos cuenta que son dos eventos completamente distintos uno del otro en el pasado mi pueblo Israel nunca entendió el tiempo de su visitación vino Jesús el Mesías y no entendieron ahora la iglesia está en una misma situación no entiende los momentos proféticos que vivimos hoy no sabe que en cualquier momento venga Jesús el Mesías y se lleve a su iglesia santa y pura en el arrebatamiento la palabra es clara como los días de Noé no entendieron vino el diluvio y se los llevó a todos y hoy muchos no entienden es más su comportamiento y actitudes de estos que se dicen cristianos demuestran inmadurez y falta de respeto a la palabra de Dios muchos duermen en sueños profundos que no les deja ver sus errores como ha conseguido el enemigo robarnos el terreno hemos comenzado hacer murallas olvidando lo primero que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta si no reflejamos a Jesús perdemos nuestra meta ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años no lloréis solo duerme nuestra muerta que te pasa iglesia amada que no reaccionas solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar antes morían abrazados en la arena del circo romano hoy discúten si al orar hay que alzar o no las manos unos creen en profetías y otros no unos predican la fe y otros el amor uno habla en lenguas y otro presume de virtud y el mundo muere 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 sin ver la luz ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años no lloréis solo duerme nuestra muerta que te pasa iglesia amada que no reaccionas solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar Jesús Jesús se levantó de la muerte y acaso a ti no habrá quien te despierta ojalá el maestro pueda de ti como dijera hace años no lloréis solo duerme nuestra muerta que te pasa iglesia amada que no reaccionas solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar ojalá el maestro pueda sentir como dijera hace años no lloréis solo duerme nuestra muerta oh vírgenes insensatas que no respetan ni le dan su lugar a la palabra de Dios como entenderán que ya vivimos los últimos tiempos cuando sabrán que la parábola de la higuera es Israel entenderán que esa rama tierna fue Israel en 1948 sabrán que las hojas que brotaron a esas ramas fue cuando Israel conquistó nuevamente Jerusalén en 1967 en la guerra de los seis días sabrán que somos la última generación bíblicamente la noche está avanzada y se acerca y se acerca ya se oye el clamor mundial de las vírgenes sensatas ahí viene el esposo salida a recibirle en las nubes mi Jesús viene ya viene ya viene ya viene ya mi Jesús viene ya viene ya por su pueblo lo que le hama en las nubes mi Jesús viene ya jesús Jesús es coming soon! Jesús se vuelve pronto, prepara. Jesús se vuelve pronto. Jesús se vuelve pronto. Se ha sentido hoy su voz. No te excluí el corazón. El día del Señor estará como un ladrón en la noche. J거를, vamos a te lazo, Jesús se viene pronto! ¿Por qué? Debemos que nos enseñara con Jesús porque Él está para llegar pronto. Jesús es coming soon. Jesús se vuelve pronto. Dios se vuelve pronto. Señor Jesús se vuelve pronto. ¿Qué estás haciendo? Iglesia, Jesús está a la puerta. Church, this is the time to start winning souls. Jesús viene pronto y tienes que aprovechar el tiempo. Prepárate. Jesús está en el borde de hoy. ¡Hallelujah! Jesús está en el borde de hoy. Hoy es tiempo de santificar nuestras vidas y apartarlas para encontrarnos con el Señor Jesús en las nubes. Jesús viene pronto. ¡Honny! Jesús está en el borde de hoy. Jesús está en el borde de hoy. ¡Honny! 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 Son fanáticos, les gusta perder el tiempo Los tiempos se están acortando, está llegando el fin No les hagas caso, son herejes, vámonos, vámonos Los terremotos, las hambres, las guerras, las naciones se levantarán contra naciones Los reinos contra reinos, es el momento de salvación Solamente tienes que seguir los pasos que yo te dé Yo quiero que repitas conmigo esta oración de fe Señor Jesús, hoy vengo a ti, me arrepiento de todos mis pecados Quiero vivir una vida santa relacionada contigo Te pido Señor, que vengas y que te hagas dueño de mi vida Y te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal En el nombre de Jesucristo, amén Hoy damos gracias a Dios por la salvación que ha venido a su corazón Para aquellas personas que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador Hoy sus nombres han sido escritos en el libro de la vida La vida es el rock, la música Dale, cómo nos van a perder el tiempo de tonterías Este día es muy especial Este hombre está loco Ya nos echó a perder este momento tan bonito entre tú y yo Estás loco, aquí no es mi iglesia Eres un hombre fastidioso Molestas aquí a la gente Ya cállate Estás preparado para ello Yo quiero que Dios venga Que reciba a la gente Que se haces listo como tu Señor, como tu Salvador Abre tu corazón ahora a este momento Aquí estaba el barrerero, lo acabo de ver Sí, estaba Aquí está Son brujos Que desaparecieron Aquí está ¿Dónde está? Oye, yo vi una luz Fueron los marcianos ¿Dónde está? No puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser Apagando, apagando Aerolíneas Star South de Argentina Anuncia la salida de su vuelo 417 Con destino a Buenos Aires y Montevideo Todos los pasajeros Pasar a la sala B Para estar abordando por la puerta 5 Bueno mi amor, mi bol está listo Es hora de partir Te llamo llegando Cuídate mucho Que Dios te bendiga Que todo salga bien ¿Qué les queremos por ti? Ah, ya vas a empezar con eso otra vez Quiero volver a oír esto otra vez Mi amor, te amo Es hora de partir Papito, te quiero mucho No quiero que te quedes Jesús viene pronto Ah, tú también Esta es la última vez Mi hijo ¿Y ese loco por qué grita? ¿Qué le pasa? No sé Está re loco Para muchos será la última vez Después sus gritos quedarán en el aire Ante la indiferencia de la gente Mi hijo Mi hijo Mi hijo Mi hijo Amor Dear Lord Jesus Dear Lord Jesus I thank you that you died for me on the cross I thank you that you died for me on the cross Tonight I recognize that I am a sinner Tonight I recognize that I am a sinner And that you died for my sins I open my heart to you And I ask you to come in As my Saviour And my Lord Thank you Lord Jesus That you have heard this prayer And that you are now in my heart Amen Oh that's great Oh that's great ¡Mamá, estoy cansado! Bueno, ya está por tu tiempo. ¿Puedo ir a la cama? Ok, ¿por qué diría que me diga a Clare? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Podría o parece conmigo. ¿Venas de sin e SPECIAL? Vamos permitir clamarlo solo por mí. Introdujimos que sí que está conmigo. Solo se fruitfula. ¡ right! ¡Los 3 días! ¡Gracias por ver el video! 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 Pastor, ¿qué le hizo dejar su casa, su país, sus costumbres, sus hijos y dejarlo todo para venir a este país a evangelizar? Bueno, porque estoy enamorado de Cristo y lo único que estoy haciendo es cumplir con el gran mandamiento de la gran comisión que dice el Señor ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, si todos estuviéramos enamorados de Cristo como usted, ¿no cree que ya hubiésemos evangelizado el mundo? Amén, tienes razón, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos los cristianos no están enamorados? Porque no todos los cristianos viven de acciones. La gran mayoría de los cristianos vive de emociones. Porque es más fácil tomar una actitud pasiva dentro de la iglesia que hacer un compromiso con el Señor y salir al campo misionero. Eso es lo que hace a una iglesia débil, enfermiza, anémica, que no toma un compromiso firme del Señor. ¿Y a usted por qué le dio prueba a evangelizar? Porque así como la Biblia está llena de bendiciones, de promesas, también Dios nos está demandando que si nosotros no cumplimos con llevar la palabra a los perdidos y ellos mueren, Dios nos va a demandar su sangre. Porque dice el Señor que todo pámpano que no da fruto será cortado, será cortado. ¡Qué horror! Tener que ser demandado por el Señor por ser estéril y no traer el fruto. Fruto, fruto. Buenos días. Otra vez a compartirles. Ya les he dicho varias veces que no lo quiero ver parado en la puerta de la casa. Que se vayan. Oiga, los niños. Está bien, está bien. Váyanse, que no tienen nada que hacer aquí. Buenos días. ¿Cómo están? ¡Váyanse, venimos a compartirlo con ustedes! ¡Otra vez a ustedes! ¡Ya les he dicho que no quieren que no se enoje! ¡Sáquense de aquí o quieren que les rasgue la cara! Calma hermano, calma. Si Dios es con nosotros, ¿quién es en contra de nosotros? Ah, espérate, espérate. Ahí están los aleluyos de nuevo. Ay, si la partida de locos es sube. Ahí viene, mire, ahí viene. ¡Han desaparecido! No puede ser. ¿Qué está pasando? No, no puede ser. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? ¡No! El arrebatamiento para la iglesia verdadera de Cristo, las vírgenes sensatas, será el momento más glorioso de encontrarse en las nubes con su amado Señor Jesús, el Mesías. Para la iglesia verdadera, no hay obstáculos o pretextos para buscar y escuchar la palabra de Dios, no importan las distancias, condiciones y el momento. Siempre van con gozo, siempre van con gozo en todo tiempo y nada las desalienta. Las adversidades las han dejado en las manos de Jesús, el Mesías, y en su corazón solo habitan los dones del Espíritu Santo, y no hay lugar para las obras de la carne. Y que así se han entendido sus palabras, así que nos alimenten cada día, Señor, y que están en su camino. Lleno de la luna, de los poderes, de la inteligencia, de la alma, del Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor. Ah, gracias, Señor. Gracias, Señor. Son nuestros hermanitos. Adelante. Adelante, hermano. Adelante a recibir la palabra del Señor. Están llegando. Gracias, Señor, por la venida de nuestros hermanos. Oh, hermanita. Bienvenida, hermanita. Bienvenida, hermanita. Gracias, Dios. Pase. Adelante. Adelante. Hermanas, avancen, hermanas, hermanas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Adelante. Bienvenido, hermanos, que estamos todos aquí reunidos hoy para alabar al Señor. Amén. Hermanita, el versículo que tenemos es que nos amemos todos como hermanos. Amén. Hermanitos, no perdamos nuestro primer amor con el Señor. Mantengámonos con Él hasta la eternidad. Hermanita, seguimos adelante con ese amor, con esa fe y con ese crecimiento del Señor. Amén. Amén. Desafortunadamente, dice la palabra de Dios, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La verdadera iglesia de Cristo son sólo las vírgenes prudentes. Cuidan con temor y temblor su salvación. En santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Las congregaciones o grupos cristianos están formados por vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas son las que conocen la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. Están en las obras de la carne. Todos ante Dios somos pecadores y nuestro corazón y presencia ante Él están sucios. Cuando recibimos a Jesús el Mesías como nuestro Señor y Salvador, es cuando cambiamos esas vestiduras de sucias a limpias ante Dios. Y es sólo por la sangre del Cordero, de Jesús el Mesías, que se sacrificó por nosotros en la cruz, como podemos ser justificados y limpiados de toda mancha de pecado, para ser dignos en la presencia de Dios. Las vírgenes insensatas, en su caminar cristiano, ahora aparentemente han dejado su pasado, saludan y hablan con amor. Sin embargo, tienen enemistades con miembros del propio cuerpo de Cristo. Tienen una falsa benignidad, pero sus pleitos y discusiones les quita el gozo. Muestran una cara con paciencia, sin embargo, los celos los consumen y les quita la paz. Tienen iras o enojo, al ver que otros hermanos igual que Él, le den indicaciones. Las contiendas ya habitan en Él. Y el siguiente paso, son las disensiones o divisiones, por chismes o malos entendidos. Otros en su crecimiento han distorsionado la palabra y caen en herejías o en envidias. Todas estas son también obras de la carne y los que la practican no heredarán el reino de Dios. Si usted piensa como virgen insensata y quiere justificar su salvación, hágalo, está en su libre albedrío. Pero si Dios no perdonó a las ramas naturales, que es Israel, tampoco a ti te perdonarán. Ese día, para muchas vírgenes insensatas, será el lloro y crujir de dientes. Hoy venimos a alabar a Jesús. Venimos a exaltar su nombre como iglesia. La esposa y el espíritu dicen ven. Esa es una realidad. Tú eres la esposa de Jesús. Eres la iglesia. Comprada con precio. El precio fue la sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Y sin santidad, nadie, absolutamente nadie, verá a Jesús. ¿Cómo está tu vida? Esperamos la venida de aquel que nos lavó con su sangre. Amén. Y es necesario que tú y yo estemos limpios delante de su presencia. Cada día, en todo tiempo, en todo momento. Es necesario que tú y yo escudrillemos, redicemos nuestro corazón. No podemos vivir en adulterio, en fornicación y estar en este lugar levantando nuestras manos. No podemos tomar a la ligera la vida cristiana. Es necesario que tú y yo meditemos bien en esto. ¿Hay adulterio en tu vida? ¿Estás en fornicación? La pregunta hoy es esta. Iglesia, ¿cómo estás tú hoy? Quiero que tú y yo entonemos este canto. Y con este canto le digamos al Señor, Señor, mi corazón es tuyo. Yo quiero alabar tu nombre y quiero vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Una vez más. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo en la casa del Señor? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¿Pastor? ¡Qué irreverente! ¿Cómo se ha ido? Apenas va a comenzar el servicio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por eso está la iglesia, ¿cómo estás? ¡El niño santo se ha aparecido! ¡El rapto o el rapto! No se dice rapto, se dice arrebatamiento. Pues así me lo enseñaron hermano, yo no sé cómo se dice. ¿Cómo que así me lo enseñaron? No se dice me enseñaron. Me bicicularon. No hay nadie, los hijos desaparecieron. Eso teológicamente no puede ser. Pero es que han desaparecido, ya no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Las manos de Dios. ¡No, no! ¡No, no! ¡Para eso! ¡Dógame Señor! ¡No, no, no! ¡No quiero, Señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué me dejaste Señor? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué nos quedamos nosotros, Padre? Si nosotros hicimos cosas en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, predicamos en tu nombre, Señor, fuimos a la cárcel, lo que necesitamos también, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Porque nosotros solo fuimos oidores de la palabra, y ellos, ellos eran las de Pobreza. ¡Pobreza, Padre! ¡Ayúdanos por favor! ¡Ayúdanos! 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 Nos hemos familiarizado con ellas Y no nos damos cuenta De que abren las puertas al diablo ¿Cuántos de nosotros Antes de venir al servicio Discutimos Nos peleamos en casa Tardísimo como siempre Apúrate imbécil que se nos hace tarde ya Ay amor deberías de tener un poco de comprensión Como lo tienes como tus hermanos que ministras Siempre es rompería con besos ¿Y cuántos de los que estamos aquí Provocamos a ira? Pepe desayunar Mi vida vente a desayunar ¿Ya está el desayuno? ¿Qué es eso mamá? ¿Lo mismo? Apúrele que se va a enfriar Tú sabes que la comida fría no me gusta Pállensela ustedes Vámonos Ya se hace tarde para la congregación ¿Cuántos de aquí tienen doble personalidad O doble cara? Nos comportamos diferente en nuestra casa Trabajo, escuela Estamos aquí De otra manera Con carita de ángel Hermanos Hermanos Nosotros Muchos de nosotros Hacemos las mismas cosas Que hacíamos antes de haber conocido La bendita palabra de Dios ¿Qué creemos? ¿Realmente creemos que engañamos a Dios? Hermanos la palabra Ahora es clara En Lucas 21 1.36 El Señor Jesucristo nos dice Velad pues En todo tiempo Orando que sean dignos De escapar De todas estas cosas Que vendrán Y estar en pie Delante del Hijo del Hombre El regreso de Jesús Por su iglesia Santa y pura Está cada vez más cerca Y muchos de nosotros No estamos orando Ni velando Para escapar De la ira Que vendrá Después de que esta iglesia Haya sido quitada Arrebatada Amén Gloria a Dios Esto es lo que vamos a engañar el domingo ¿Alguna duda? No está bien No está bien No está bien No está más no Ándale De veras Vámonos No de verdad Vámonos ya De verdad Mira ¿Qué te parece? Mejor no ensayamos Y mejor nos vamos por ahí Shhh Ok Bueno Nos vemos chavos ¿Eh? Velad pues En todo tiempo Orando que seáis dignos De escapar De todas estas cosas Que vendrán Y eso ¿Por qué? ¡Adiós! 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 ¡Ay señor! ¿Por qué te lo llevaste señor? ¿Por qué? Si te lavábamos También nosotros ¿Dónde estás? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde estás? ¡Adiós! 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 ¡Hipócrita! ¡¿Por qué, Señor?! ¿Por qué yo? ¡No, Señor! ¡Perdóname, Señor! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¡Señor! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¡Hipócrita! 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 ¡No, Señor! ¡Yo no quería quedarme! ¡Pero vente la culpa! ¡Hipócrita! 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 ¡Pueblo cristiano! ¿Hasta cuándo vas a continuar con las obras de la carne? Murmuración Chisme Mentira Engañando haciendo engañados Es tiempo de volver a Dios Es tiempo de buscar su rostro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En dónde está el pastor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Mi amor! ¡Hipócrita! ¡Pues ahora! ¡Pues ahora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo cuál, mi amor? Pues la lavadora, la lavadora sigue descompuesta desde hace días La fachada, ni se diga, no la has podido pintar El foco del pasillo Tiene tres días fundido Mi amor, tú sabes que estoy en un proceso de cambio Y te pido mis disculpes Yo sé cuáles son mis obligaciones Te he demostrado en esos años que no soy irresponsable Y las voy a hacer, nada más que... ¿Qué, qué? Pues así como obedeces al pastor con el diezmo y la ofrenda en el momento que te pide Así deberías de hacer con las cosas de la casa Pero no, a mí me omites Mi amor, discúlpame, pero no estoy obedeciendo al pastor Estoy obedeciendo a Dios Recuerda que en la obediencia está la bendición, amor Por eso estamos como estamos Porque muchos cristianos se saben la palabra Pero no la practican, amor Ya vas a empezar ¿Con que tú eres cabeza del hogar? ¿Con que tú siempre tienes la razón? Ah, pero una cosa sí te digo Que el que buen juez quiere ser, por su casa comienza Y a ti te falta demasiado Fíjate, vamos a chocar Manejas como borracho ¿O qué tan bien? Ahora te vas a justificar Mi amor Queridos hermanos El mensaje que acaban de escuchar es trascendental Por favor, vívanlo, créanlo Porque de eso depende su vida Ahora vamos a terminar este mensaje Y a concluir el servicio de espíritus Pero antes cada uno Espírate sobre su hermano ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya! 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 ¡No me dejes solo, papitos! ¡Señor Jesús, regrésamelo! ¡No me dejes solo! ¡Papitos, regresen, Señor Jesús! ¡Regrésamelo! ¡Los voy a obedecer! ¡Ya no diré mentiras! ¡Regrésame a mis padres! ¡Los voy a obedecer! ¡Los voy a obedecer! ¡Señor! ¡Te llevas ya a mi esposa y a mí no, Padre! ¡Te prometo que no le voy a hacer impiel! ¡No voy a adulterar más, Señor! ¡Pero no me dejes! ¡No me quiero quedar aquí, Señor! ¡Mi esposa! ¡No me dejes, Señor! ¡Llévame! ¡Llévame consigo! ¡Llévame consigo! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Que su arrepentimiento sea sincero! ¡Y que haya una convicción real de cambiar! ¡No! ¡No! ¡Qué pasado, Señor! ¡Qué pasado, Señor! ¡Qué pasado! ¡Por qué allí! ¡No! ¡Qué pasado! ¡Por qué allí! ¡No! ¡Por qué, Señor! ¡Por qué allí! ¡Por qué, Señor! ¡Tú amo! 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 ¡T ¡Por favor no me dejes! ¡No me dejes, Señor! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¿Por qué le dejaste, Señor? ¡Por qué le dejaste, Señor! Hermanos, vengan por acá. Hermanos, vengan. Hermanas, vengan, vengan por acá. Bienvenidos, mis hermanos. ¡Apúrense, hermanas! Hermanos, es un gozo tremendo para mí compartir aquí este campamento con ustedes. Y antes de orar y antes de empezar nuestra actividad, me gustaría que cada uno me dijera su nombre y de qué iglesia viene. Empezando por usted, hermana. ¿De qué iglesia usted viene? Pues conmigo. Pues yo me llamo María. Y vengo de una iglesia donde se predica el evangelio puro. ¿Y usted, hermano? Bueno, yo me llamo Juliés y vengo de una iglesia donde se predica el evangelio puro, pero verdadero. ¿Y usted, mi hermano? Bueno, pues yo me llamo Pablo, como el apóstol. Y vengo de una iglesia donde se predica el evangelio puro, verdadero, pero es santo, porque es completo. ¿Y tú, mi hermano? Es precisamente los deseos de la carne y no los dones del espíritu. Los chismes, las disensiones, las divisiones, lo que han hecho es separar más la iglesia. Y es hora, hermanos, de que busquemos el rostro de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que, por favor, comportémonos como cristianos que somos. ¿Usted, hermano? Yo me llamo Esther. Hace poco que estoy en la palabra. Yo no sigo ninguna teología de hombres ni doctrina. Yo solo sigo a Cristo que murió en la cruz por mi pecado. Porque yo andaba en un mundo muy pervenso, lleno de prostitución y drogas. Pero Cristo me ha salvado. Por eso es que quiero seguir su palabra. Gloria a Dios por tu vida, hermana. Ojalá todos fuéramos así, que no anduviéramos mirando la paja en el hojo ajeno. Ya es hora de que busquemos a nuestro Señor Jesucristo, que busquemos su rostro. Porque el tiempo se acerca y Él no quiere doctrinas de hombres ni teología, sino que lo busquemos a Él en espíritu y que nos acerquemos a Él cada día más. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Créanme, se los digo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue? ¿Dónde están? ¿Dónde han salido? ¿Qué fue lo que hicimos, Padre? ¿Dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué tú te fuiste? ¡No! Esto tiene que ser mentira. ¡No! ¡Dime que no eres el rato, Padre! ¡No! ¡Porque yo te amo, Señor! ¡No! ¿Por qué no buscamos más de tu palabra, Señor? ¡Sólo creímoslo que nos dijeron! Quiero ver a mi pastor. Él nunca me enseñó de esto. Quiero reclamarle. Saúl, lo que lo vamos a ver, seguro. Nos mentieron. Nos mentieron. No nos dijeron la verdad. Perdóname, Señor. Perdón. Reconozco que te quedé, Padre. ¿Dónde está ese pastor mentiroso? ¿Dónde está, Padre? ¿Dónde está? ¡Dime que me sentaste, Padre! 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 ¡Dime que me sentaste! No te preocupes Dios te ama y Dios te va a dar una casa Amén ¿La quieres que te ame? Amén Sí, 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 sí Los siervos de Dios somos reyes y sacerdotes Dios nos hizo reyes y sacerdotes Por lo tanto como reyes tenemos que vivir ¿Cuánto dicen amén? Entonces no se conformen con una casa Piganla bien grandota y con piscina Amén ¿Usted quiere carro hermano? ¿Y usted? No lo digo decir amén ¿Dónde está la fe? ¿Y quién quiere además de un carro un buen trabajo? ¿No sería bueno? Poder llevar a la esposa a pasear A los siglos a los parques de diversiones Pues Dios se lo va a dar hermano Dios se lo va a dar porque Dios le ama Y Dios quiere tener a sus hijos Como amén Amén Ese es nuestro Dios Él tiene más que darte Gloria a Dios Que tú que pedirle Lo único que necesitas es pedirle Dios es bueno Aleluya Dios tiene mucho que darte Pero mucho Hay para todos en la iglesia A ver dónde están los jóvenes de la iglesia Amén Los jóvenes esforzados Amén Pues quiero decirles algo ¿Quieren casarse? Amén Pues si quieren casarse Pídenle a Dios La varona O el varón que desean Puede ser un varón alto Con ojos claros ¿Verdad? O la mujer bien bonita Aleluya Ese es nuestro Dios hermano Ese es nuestro Dios Hermano Hermano ¿Qué pasó? Hermano El pastor Se siente bien El pastor Se ha caído No Se ha caído ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa? El pastor Que se vayan Aquí solo causan división Se pide mi amor Buen rapto Buen rapto Usted con el rapto Buen rapto Buen rapto Buen rapto Buen rapto ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó con esas lindas Medicaciones de amor De las que nos hablabas? ¿Qué pasó con esas personas Que se fueron? Y ahora ¿Y ahora qué será de nosotros, pastor? ¿Qué será de nosotros, Dios mío? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Oh, Dios mío, los niños ¿Dónde estás? ¡Nos hemos creado! ¡Nos hemos creado! ¡Nos hemos creado! ¡Tenos una explicación, pastor! ¡Dime ahora! ¡Dime! ¿Con qué predicación vas a venir? ¡No me engañaste! ¡Mentaje era el de amor, pero no el recantimiento! ¡De muchas teorías! ¡Pero no de santidad! ¡Mucha doctrina! ¡Y mira! ¡Pero sin miedo! Tú, papá ! ¡Papá ! ¡Papá ! ¡Papá ! ¡Papá ! ¡Papá ! ¡Tú serás protagonista del arrebatamiento! ¿Dónde estarás ese día? ¿Con los que se van? ¿O con los que se quedan? ¿Qué tipo de virgen eres tú? ¿Sensata o insensata? Hermosa será la entrada a los cielos, todo el firmamento se conmoverá. Su sola presencia será nuestro gozo, pues le veremos tan como es. Ahí le veremos, ahí le veremos al Señor en toda su gloria. Ahí le veremos, ahí le veremos al Señor nuestro Salvador. El Señor será su venida. Los muertos en Cristo se levantarán. Entonces nosotros seremos cambiados y arrebatados para ir con Él. Amén. 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 Amén.